Atención, noticia de último momento. El presidente Nayib Bukele apoya al gobierno de Ecuador ante el arresto del expresidente Jorge Igles en la Embajada de México y deja este mensaje en sus redes sociales. Una embajada no puede servir para proteger a delincuentes, Rabo Ecuador. El Salvador ha sido el único país en apoyar esta medida del presidente Novoa para capturar al expresidente Jorge Igles, el cual estaba planeando huir del país con apoyo del gobierno mexicano. Esta sí es la cuenta oficial de Nayib Bukele con 6 millones de seguidores, señores.